alabado sea en tu nombre y tu poder por las criaturas así como se deben dar gracias a las dulces emanaciones de tu bondad venga a nosotros la paz de tu reino a la que no podemos llegar por nosotros mismos a pesar de toda nuestra inteligencia si ya no se dirige hacia nosotros así como los ángeles te sacrifican su voluntad entonando sana deben sacrificarte la suya a los hombres danos hoy el pan cotidiano que siga de tantos modos no hacemos oh señor amado esta última súplica por nosotros pues ya no tenemos necesidad de ella sino por los que atrás de nosotros quedan amén lavaré tus pies Pedro porque aún no estás descalzo no puedo permitir que hagas esto por mí no soy digno de ti y tú eres mi maestro cuando el Espíritu Santo inunde de luz tu inteligencia sabrás por qué hago esto se te va a irnos de luz tu mente te va a irnos te va a irnos no entonces si también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros el siervo no es mayor que su señor si el enviado mayor que aquel que lo envió tomen esto y repártanlo entre ustedes porque yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga esta copa es el nuevo convenio de mi sangre que por ustedes se derrama este es mi cuerpo que por nosotros es dado quien coma de este pan tendrá vida eterna hacer esto en mi memoria que por nosotros Para atrás, por favor, para atrás, hasta ahí. Gracias, gracias, gracias. Tomen su lugar, el pontífice va hablando. Se les olvida que siempre se ponen ahí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es por eso, queridos oyentes, que debo advertirles que nuestra religión está en peligro de desaparecer y que necesitamos hacer algo al respecto. Por eso yo, como sumo sacerdote y celoso por el bienestar del reino, les pido que debemos solución a este problema sin perder el tiempo. Tomarían la palabra sin percibir el consentimiento de esa noche. Como ustedes mismos lo han dicho, tan arduo como importante, es ayer una solución inmediata, no solo para que se conserve su religión, sino principalmente el Estado. Tomen entonces sin más pérdida de tiempo las personas que tienen el poder, como son en el eclesiástico, ustedes pontífices y en el público, ustedes fariseos. Siendo imposible poner en duda lo dicho por el capitán, no admito demora. ¿Qué hacemos con este hombre? Él hace milagros, obra cosas maravillosas y con ellas hace que todos lo sigan. No hay que cuestionar que pronto terminarán creyendo que es el verdadero Mesías. Si dejamos que siga libremente practicando sus doctrinas, pronto estaremos sin duda alguna perdidos. Sus seguidores se multiplicarán. El número será descomunal. Sectas nunca antes conocidas surgirán. Vendrán los romanos y destruirán nuestras ciudades. Este honorable es presente. Es el problema al que nos enfrentamos. Pontífice Caifás, permíteme exponer mis ideas. Puedes hablar. Primero, agonía la opinión del teniente que acaba de hablar. Pero hay que ser conscientes de la realidad. Jesús de Nazaret no hace milagros. Engaña a la gente. Ha intentado destruir nuestras costumbres, nuestras leyes, atacándonos a todos los que integramos este honorable San Medrín como ignorantes e hipócritas. De suerte, que debemos formarle causa y darle muerte para asegurar la paz de nuestro gobierno y de nuestra nación. Respetable consejo. Estando seguro que todos los aquí presentes, príncipes del reino de doctores de la ley, comprenden cuánto es el mal que nos hace este miserable hombre que se vale de engaños y de sus falsas doctrinas. Y no dudando que tiene el mismo deseo de quitarle el camino. Debemos ir dentro de la manera de cómo ponerlo, pues es imposible proceder como se tratará de un criminal cualquiera. La multitud que lo sigue es muy grande y si no queremos salir perjudicados, debemos actuar con mayor sigilo y cuidado. El riesgo que corremos al perder esta gran oportunidad es palpable. Así bien, después de habernos escuchado, yo pienso que para evitarnos tan honestas consecuencias es necesario acabar con la vida del hombre que tantos problemas nos ha causado. Claro que no debemos actuar de manera tan lenta. Sin embargo, debe ser pronto y con las más debidas precauciones. O de lo contrario, será inevitable nuestro fin. Tenemos motivos suficientes. Podemos iniciar con el escandaloso milagro de haber resucitado a Lázaro después de cuatro días de muerto. Un evento de inquebrantable fe para todos sus seguidores. Y esto le fue válido para ser reconocido como un hombre extraordinario y auténtico profeta. Recordemos también que nos ha desafiado entrando a Jerusalén el domingo pasado seguido por un gentío exclamando ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Muchos arrojándole frescas ramas de palma y él montado en un asno tal y como lo dice en el libro de Zacarías ¡Eh! Aquí viene a ti tu rey justo él y victorioso humilde y montado en un asno Por último no olvidemos que toda la ciudad se entregó a él cuando entró al templo y sanó a todos los enfermos y desválidos que ahí se encontraban y por todos ellos fue confesado hijo de Dios Dicho de esta manera me es imposible cambiar lo que pienso ya que debemos acabar con la vida de Jesús de Nazaret ya que su muerte es el único remedio para aliviar todos los males que nos aquejan Padre todo es posible para ti a falta de que caiga pero no es algo que yo quiero sino porque quieres tú no es algo que yo quiero ¿no se he dicho quequelar a mi mamá para no caer en el percado? pero yo no habrá podido verla por mí y se hizo un besito tú que lo conoces al final y ya la haces en la escena para que te descanso tú que sabes para que va a ocurrir para que te descanso para que te descanso si ese es el pueblo que se está mal chupada recibiendo sus escenas de meditario de la verdad entonces deja que me odien me lastimen y clarien su cruz ¿puedes mostrar que no hemos vivido nada? demuestra que tienes toda razón por lo que quieres que lo veas sonida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Jamás! ¡Perminad a la carretera! Alguien cruza a través de este lente. ¡A Jesús no salemos! ¡Oyo! ¡Perminad a la carretera! ¡Perminad a la carretera! ¡Perminad a la carretera! ¡Perminad a la carretera! ¡Maldito seas traidor! ¡Perminad a la carretera! ¡Eso es fuerte! ¡Eso es fuerte! ¡Eso es fuerte! ¡Perminad a la carretera! ¡Perminad a la carretera! ¡Por favor! Gracias.